Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera referirme a que este fondo, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio, fue creado por decreto 897 en el 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Que en el 2008, cuando pasamos del sistema de AFJP al sistema de reparto asistido, creándose el Sistema Integral Provisional Argentino o el SIPA, se mantuvo este fondo. ¿Para qué sirve este fondo? Este fondo puede ser utilizado para pagar los beneficios del SIPA, y en su caso, a través de la Ley 27.260, el de la reparación histórica. Hoy, a través de este proyecto, lo que se hace es sacar todo lo que refiere a la reparación histórica del pago del FGS para pasarlo al Tesoro Nacional. Por eso me parece importante lo que ha recalcado el diputado Cacace, que fue, en realidad, un aporte de Juntos por el Cambio, en relación a que se garantice efectivamente el pago de la reparación histórica de cerca del millón ciento mil personas que están y que aceptaron y que tienen los convenios homologados. La verdad es que quisiera hacer una reivindicación de la Ley 27.260, porque hoy ha sido, durante toda la tarde, denostado esto, que fue un trabajo y que fue votado, a su vez, por casi todos los bloques legislativos, con excepción del Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, y también por el Frente de Izquierda. Pero que, en definitiva, lo que significó es hacer una justa reivindicación a los miles y miles de jubilados, que en el caso del año 2016 había cerca de 500.000 juicios en ronda, y convengamos también que esto es de arrastre, de arrastre de décadas, de décadas de gobierno similar al del signo hoy, por supuesto, que preside nuestra nación. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ser justos. Declarar la emergencia previsional de litigiosidad en su momento fue importante. Fue importante para el millón 350.000 jubilados que pudieron tener un reajuste de sus haberes entre el 38 y el 64 por ciento en el caso de los mayores de 80 años. Y también que gracias al inserimiento fiscal o blanqueo se produjo un ingreso de 104.000 millones de pesos que permitió, y eso lo reconoció la propia titular hoy del ANSES, que alcanza todavía para pagar hasta el mes de octubre todo lo que refiere a reparación histórica. Entonces, también no es cierto que se haya desfinanciado o que la gestión anterior haya producido una disminución en el valor de los activos del Fondo de Garantía. Ya lo dijo perfectamente el diputado Cacace y lo vuelvo a recalcar que para diciembre había 40.000 millones de dólares dentro del fondo y que hoy, el último índice que tenemos es el de abril del 2020, eso se ha disminuido a 38.000. Entonces, la verdad es que yo celebro que se haya aceptado por parte del oficialismo la incorporación en el artículo 2 de garantizar el pago de todos los juicios de reparación histórica y que no tenga ninguna limitación porque si no, si se iba solamente al presupuesto y no se fijaba una limitación, nos encontrábamos, o sin limitación, nos encontrábamos que muchas veces no alcanzaba el dinero para pagar a todos los juicios que han sido, inclusive muchos de ellos, homologados judicialmente y de aquellos jubilados que se acogieron a reparación histórica y no hicieron juicio. Pero me gustaría detenerme también, señor Presidente, respecto del artículo 12 del Fondo Fiduciario Público Programa de Inversiones Estratégicas. Nadie puede estar en contra de la inversión en obras públicas. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Eso ya está. Ya está en el artículo 74, inciso L de la Ley 24.241. Entonces, uno a veces se pregunta ¿por qué no quieren crear un fondo fiduciario si esa facultad ya la tiene el FGS para poder invertir en obras estratégicas u obras públicas? Entonces, de ahí nos preguntamos ¿sería para escapar del control? Hemos tenido antecedentes muy recientes de cómo esos fondos fiduciarios, al no tener ningún tipo de control, constituyeron una suerte de cajas negras del gobierno en ese momento que constituyó esos fondos fiduciarios. Y la otra cosa es que si bien se crea todo un articulado que refiere a los distintos órganos como el Comité Ejecutivo y demás y cuáles son las funciones de este fondo fiduciario, en ningún momento se habla de la garantía de mantener o incrementar los 100.000 millones de pesos que se va a invertir o que se van a afectar para esos fondos. Entonces, sinceramente, también quisiera que estas obras públicas o estas inversiones estratégicas se apliquen con un criterio de un federalismo real que vaya para todas las provincias, que no solamente vaya para aquellas provincias cuyos gobiernos son afines al gobierno central de la nación. Y quisiera referirme, por último, al artículo 24 del Fondo para la Recuperación de la Producción y el Desarrollo Argentino, que, bueno, el título es realmente grandilocuente y me parece genial, no me parece mal que se haga eso, pero habría, acá hay varias cosas que habría que resaltar. En primer lugar, no se fija cuál va a ser el monto que se va a aplicar para esto. Tampoco se establece la garantía de mantención o incremento de este monto y tampoco se establece a qué puntualmente dentro de lo que significa recuperación de la producción, desarrollo argentino, va a afectarse este monto. Y por último decir que ojalá se cumpla los loables objetivos de este proyecto y no pase lo que sucedió ya con la ley de emergencia y precisamente con la ley de solidaridad previsional que suspendió la movilidad jubilatoria y donde terminaron nuestros jubilados siendo la variable de ajuste. Y que no tengamos que luego decir que no se pierdan los fondos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que pertenece a todos los jubilados y a quienes estamos aportando al sistema. Es por eso, señor presidente, que desde el bloque de la coalición cívica vamos a acompañar en general este proyecto, pero en particular el artículo 12 nos vamos a abstener de votar por las consideraciones que he terminado de vertir. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.